En mi crónica de esta semana, abordo el tema de la cascada legislativa y las intenciones ocultas. Esta semana se publicaron numerosos decretos de índole administrativa como resultado de la cascada legislativa que se dio la semana pasada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores donde sin el respeto de ninguna forma, con violación evidente al procedimiento legislativo, a su debido proceso y sin consideración alguna al principio de deliberación democrática, se aprobaron leyes al banco. Estas leyes en realidad tienen poco impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, inclusive algunos son cambios insustanciales. Tal vez algunos que influyen más en la relación de la administración pública con los particulares son la ley minera y la normatividad aeronáutica, pero el resto pareciera que no tiene mayor importancia. Y entonces eso nos hace preguntar por qué él acelere del poder ejecutivo a través del secretario de Gobernación. Y entonces me hace pensar qué intenciones ocultas relacionadas con la sucesión presidencial. ¿Acaso lo que se buscaba era romper, debilitar el liderazgo de Monreal en la Cámara de Senadores? ¿O que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, diera un zarpazo, una muestra de fuerza y control político y lealtad al presidente en este proceso sucesorio? Para profundizar sobre el tema, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Manu.